Bueno, estamos acá en el escritorio parroquial, le hicimos perder tiempo a Lizy y me tengo que esperar. Hoy es San Pío X. Y vos dices, ¿qué tiene que ver San Pío X? Es el patrono de los catequistas. De esta manera que esta tarde hay una misa a las 20.30 y un encuentro de la catequista de la parroquia. Y el domingo hay encuentro de catequista en Santa Fe, desde las ocho y media en adelante en el Colegio de la Inmaculada Concesión. Vamos a algunas ideas del santo. Pío X fue párroco, entonces, antes de ser papa, entonces conoce lo que es una parroquia. Lo malo es cuando hacen un obispo que estuvo siempre en oficinas, entraron en el escritorio y no tuvieron que estar en la parroquia con todos los problemas y inconvenientes que tiene la parroquia. Pío X fue párroco, después obispo. Y después de cuando estaba en Venecia, se despidió, le dijo hasta la vuelta. Y ya no volvió más porque lo eligieron papa. Es un papa que se preocupó de todo lo que es la parte de la palabra de Dios, la Biblia, sobre todo de los salmos. Un papa que había tenido la experiencia de estar en la parroquia y encontrarse con los chicos que no tienen capacidad, como lo tienen los demás. Entonces, él fue el papa que dijo, estoy hablando de 1910 más o menos, el papa que dijo que cuando el chico descubre la distinción entre Eucaristía y el pan común, se le puede dar la comunión. El papa que dijo, el papa que dijo, que es el papa que dijo, la música sagrada, que no se cumple. Él prohibió todas las marchas ronciales que tocaron en la iglesia y siguen tocando. Acá no, mi tiempo yo la saqué toda, toda la música profana, el Ave María que era profana porque le faltaba una parte. O sea, le giló también todo lo referente a la música para la marcha de la parroquia. Un papa entonces que fue pastor, había sido párroco y al ser párroco conoce muchas cosas que los que están detrás de una oficina no la conocen, no saben lo que, no es cierto, una cosa es un oficinista y otra cosa es el que tuvo que andar enterrando muertos, yendo a ver a los pobres, meterse en la catequesis y todo por el estilo. Entonces hoy celebramos San Pío X, un papa muy importante para la iglesia en la época moderna. Y fue puesto un patrono de los catequistas. Y otro patrono de los catequistas es el Carlos Borromeo, que también tiene un catecismo que, no es cierto, se usó mucho tiempo. El de San Pío X, el catecismo que usábamos nosotros antes y aprendíamos todo de memoria. Entonces hoy es un día importante para la iglesia, día, no es cierto, de un patrono, un papa pastor. A estilo de lo que es el papa actual, que viste que es del pueblo y va y se mete con el pueblo y hace un montón de cosas fuera de lo común en un papa. Bueno, ¿qué más tenemos? Esta semana van a venir unos seminalistas hablando de las vocaciones. Llegan esta noche, mañana viernes tienen una jornada en el Colegio de la Hermana y se van a quedar hasta el domingo. Estamos en una campaña vocacional. ¿Por qué? Porque hay pocas vocaciones, tanto sea de religiosa como sacerdote. Entonces los dos seminaristas van a trabajar en el Colegio de la Hermana y van a trabajar acá con los jóvenes. Llegan esta tarde, se quedan hasta el domingo a la tarde aquí en la parroquia. ¿Qué más tenemos? Están organizando todo lo que es el encuentro grande de los jóvenes aquí en la parroquia y otros encuentros para seguir con lo que se llama la barca. Todo eso lo estamos organizando y tratando de que se participe la mayor parte posible de la gente. Y lo demás, la vida sigue como de costumbre, trabajando en las distintas comunidades parroquiales. Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Carlos Centro. O sea, trabajamos para hacer una iglesia más cercana al pueblo.